Gobernando con la gente en Las Margaritas, Sollapango. El programa Gobernando con la gente sigue llegando a más municipios de nuestro país y en esta ocasión la colonia Las Margaritas de Sollapango recibió la visita del presidente de la república y la primera dama Margarita Villalta de Sánchez. La presencia de todos ustedes, de las comunidades, de los líderes y las lideresas, de las familias que están acá pues es también presencia de eso que quiere construir este espacio de Gobernando con la gente y del Festival de Buen Vivir. Esa es la transformación de la cultura del temor a la cultura de la alegría, de la amistad, de la convivencia. Eso, eso y Apango ahora gracias a los programas del gobierno central, a la asamblea legislativa que aprobó esta semana los programas para darle continuidad a estos proyectos exitosos. El estadista junto a las autoridades del Ministerio de Seguridad entregaron equipamiento para seis sedes de Unimujer con una inversión de más de 36 mil dólares que ha sido financiado por la Contribución Especial para la Seguridad. Para esto sirven las contribuciones, para eso se utilizan los fondos, para atender a nuestras mujeres. Señor presidente, se ha cumplido la orden recibida de su autoridad y estamos haciendo entrega en este momento para fortalecer el trabajo de prevención de la violencia contra las mujeres en las oficinas ODAC Unimujeres. Además, se juramentó al equipo de profesionales, psicólogos y abogados que serán los encargados de brindar atención a las víctimas en las oficinas locales de atención a víctimas OLAV. También el puesto de la PNC de Las Margaritas recibió implementos para tener un mejor desempeño en sus labores gracias al programa Salvador Cumple y la Fundación ALBA. Muchas gracias, señor presidente, por este apoyo a los compañeros del puesto policial de Las Margaritas. El año pasado en el municipio tuvimos una reducción del 20% de los homicidios. Este año, señor presidente, vamos mejorando. Llevamos una reducción del 52% del homicidio en lo que va del año. Dentro del programa Una Niña, Un Niño, Una Computadora fueron beneficiadas 10 instituciones educativas con la entrega de computadoras ensambladas en la planta de Zacatecoluca. Vamos haciendo todo lo necesario para que el sistema de educación público pues tenga todo lo necesario para proveer una educación de calidad. Señor presidente, este día nos sentimos felices porque por primera vez un presidente nos acompaña. Eso nos hace pensar a todos y todas que es un presidente que quiere escuchar su pueblo y que está con su pueblo. Además, gracias al Viceministerio de Prevención Social, se realizó la entrega de implementos deportivos y máquinas para un gimnasio que se instalará gracias al apoyo del programa Actívate. Esta es una muestra de lo que nuestro gobierno está invirtiendo en la juventud, en la niñez. En la campanera, informarles, tenemos más de 200 jóvenes en huertos comunales. Tenemos ya en dos meses la producción, la primera producción de tilapia que los jóvenes de la campanera lo han hecho. Le solicitamos que sigamos poniendo atención en las obras de mitigación que están ya encaminadas en la comunidad Las Pilitas, el reparto Morazán Norte, en la colonia Maralí. Sobre la cárcava de Las Pilitas, que es una de las más amenazantes, hemos terminado la primera etapa y debo informarle que ya se contrató a una empresa para hacer el diseño para la segunda etapa. Esta inversión inicial en el diseño es de más de medio millón de dólares solo para los estudios y el diseño. Exigirle a la Sala de lo Constitucional, como habitantes de Soyapango, que por favor anulen esa denuncia que han puesto en contra del CITRAN. Porque eso es un proyecto fabuloso, exitoso para el pueblo y nosotros tenemos derecho de usar esas unidades. Quiero informarles que en primer semestre de este año vendrán alrededor de 171 unidades más para el CITRAN. Las unidades van a contar con aire acondicionado, todas. También Fonavipo entregó subsidios para construcción de vivienda a ocho familias de Soyapango, Hilo Pango y Apopa. Además, la Casa de la Cultura de Soyapango recibió instrumentos musicales con el objetivo de fomentar una cultura de paz y convivencia en el municipio. Para cerrar con broche de oro, la joven Damaris Chachagua, estudiante de técnico en gastronomía beneficiada con una beca de estudio en el ITCA, entregó al presidente un pastel realizado con mucho cariño para conmemorar el primer aniversario del programa Jóvenes con Todo. Es a partir de estos gobiernos que se tiene una visión diferente de cómo usar los recursos del Estado, cómo hacer que los recursos del Estado vuelvan a la población, vuelvan a la gente. Gobierno del presidente Salvador Sánchez Serenio